El gobierno de Estados Unidos anunció que intensificará su lucha contra el tráfico de personas en la inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá, una de las rutas usadas por los migrantes para tratar de llegar al país norteamericano. Los departamentos de Justicia Interior estadounidenses informaron que extenderán a esa jungla de 266 kilómetros de longitud y 575 mil hectáreas una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en el año 2021 y que ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta 8 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización Narcoclan del Golfo.